Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Es chile macizo No traigo saldo viejo Márquelo usted Espere un poquito Voy a darle y le conteste viejo ¿Bueno? ¿Qué onda viejo? Traigase lavanda viejo Simón viejo Pásame su ubicación porque voy a estar bien caliente Le caigo allí viejo Como hueso Aquí lo espero al caliente Véngase para acá Simón a pegarle y le dejo fierro Órale ya está 10-4 Con permiso voy a trabajar Con permiso Vale Me gustaría ser yo el que tienda la cama Cada día en la mañana Y sorprenderte Y sorprenderte Con la iniciativa De ver toda la cena Completa y sortida Pero no 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 soy así Pero Pero me siento contento Y sincero Al decirte Compa Marco Compa Marco Como en la raza en Zacatecas Que soy un desmadre Que no tengo madre Que digo mentiras Cuando llego tarde Pues paso las noches Con otras princesas Escuchando banda Con risquilocera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Si no te gusta a ti Te puedo decir Te puedo ofrecer O recomendarte Que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder No No puedo ofrecerte algo Que no tengo Y no hablo de dinero Sino Sino de ser Esa persona Muy bien aplicada Contenta Estudiada Pero me siento Contento y sincero Al decirte ¡Salud! Que soy un desmadre Que no tengo madre Que digo mentiras Cuando llego tarde Pues paso las noches Con otras princesas Escuchando banda Con risquilocera Pero soy así Así soy feliz Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir Te puedo ofrecer O recomendarte Que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder Tírate a perder Tírate a perder Tírate a perder Tírate a perder